Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con Laura Zapata. Este, de veras, ahora nos critican también todo, ¿no? A mi Thalía. Hay una imagen de Thalía llegando al Panteón Francés, ahora que fue el funeral de su hermana Ernestina Sodi, y se ve que se va retocando el maquillaje, ¿no? Y entonces alguien lioso, este, ¿cómo se dice? Malvado y con mala fe, con mala leche, va y etiqueta a Laura Zapata y critica a Natalía por irse maquillado, por maquillarse en un funeral. Sí. ¿Cómo es posible que? Y entonces la, la Malvina, que no le prendes la llama muy, muy difícil, ¿no? Es de mecha corta, pues también dijo, también puso maquillándose, maquillada. Ah, no le gustó. No le gustó tampoco. Valiendo. Y entonces dices, a ver, pero por, o sea, vamos a, vamos a, a, a la raíz de esto, porque a mí me parece que, que aventarle ese comentario a, a Thalía, obvio no viene de buena fe, ¿no? Porque sabemos que entre ellas no hay una buena relación, porque Thalía no salió a defenderla de los ataques contra, contra, de, de los ataques de Yolanda Andrade. Y entonces de ahí la relación terminó por romperse. A mí me parece una exageración criticar a Thalía. No creo yo que tenga nada que ver con el amor que le tuvo Ernestina, ni, o sea, simplemente, pues ella no se quería ver tan demacarada y tan, supongo, ha llorado, llorado, ha llorado mucho, y ella no quería verse en condiciones tan deplorables, no sé. Ah, pero aparte yo creo que ya las mujeres para maquillarse es como tomar agua, yo creo que ya se maquillan hasta sin darse cuenta, ¿no? Que me levanto, ya, ya, no estoy maquillado, ay, ya no estoy maquillado, y no. Es cierto, oye, aquí me dicen algo que es cierto, pues ya hasta los muertos los maquillan. Obvio. Los tienen que maquillar. Para que sean bonitos. Exacto, para que se vayan lo, lo mejor posible, y hay gente que hasta luego hasta reclama de, me lo maquillaron mal, ¿no? Me maquillaron mal a mi muertito. Hay gente que reclama, me maquillaron mal a mi muertito. No, no me ha tocado. Sí, pregúntale al Charly que trabajó en este, una funeraria. Es que el Charly es una caja de monerías, trabajó en una funeraria también. Ya es, ya es todo el, es todo en este programa, el consultor de hotel, el consultor de funerarias. No, es verdad, hay gente que sí se molesta. Pero, 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 ¿por qué Laura Zapata? O sea, de verdad, a mí, a mí me parece más molesto el que ella haya hecho una fiesta. Ajá. O sea, ahí sí me pregunto, órale. Vámonos. Vámonos. Fiesta mientras está el funeral de tu hermana. ¿Qué hubo? Sí, está raro porque pues se sabe el funeral de tu hermana y ella sube una foto con toda la familia muy sonriente. Todos estaban como, como la carnita asada. Como la carnita asada. Como de ella se armó la carnita asada. Y entonces todos bien felices. Este, llegó, me llegó un meme el otro día de un video de un funeral, precisamente. Entonces, está la caja, entonces primero la toma de la caja y dice, en mi funeral no quiero que lloren, pero no se pasen de lanza. Luego la cámara se mueve hacia la sala y están todos bailando. Ah, caray, en París. En un funeral. Guau. Es que hay de todo, ¿no? Y la vida del señor, hay de todo. Hay de todo, pero yo pienso, o sea, yo creo que Laura Zapata, con todo respeto, me parece que ya ni siquiera, si dice que su familia, por parte de su mamá, ¿no? No existen sus hermanas y que ella solo ama a su familia paterna, eso lo escribió en el mensaje. Pues entonces, bórralas, olvídalas y no publiques un tuit en contra de Thalía, ¿no? Creo que sería lo correcto. Si según esto ya no existe para ella, pues entonces ya no existan, ni para bien, ni para mal. Ni para bien, ni para mal. ¿Qué opina nuestra audiencia? Daniel dice, pero Ernestina también hizo boda en pleno funeral de su hermana. Ah, y eso también estuvo bien rato. Fue muy rato, fue muy, o sea, si saco de onda, imagínate que de repente la mamá ahí, ¿no? El cuerpo, ahora sí que el cuerpo presente. Y de repente, pues vamos a casarnos. No, hijo, ¿no? Pues sí, es raro. Pero es que se iban a casar ese día, ¿no? Algo así. Entonces dijo, ay, no, pues ya. Ahora. Ya apague la música. Déjenmelo. Que terminó divorciándose, ¿no? De ese hombre, según yo. Que dijo, ahora es cuando. No se me vaya a arrepentir. No se me vaya a arrepentir. Eso también fue muy random. O sea, cuando me acuerdo que salió la nota, todos decíamos, es broma, ¿no? O sea, ¿cómo que se casó? Se casó. Y todos así, pues sí, se casó. Y creo que eso a Laura Zapata no le gustó. No, no le gustó. No, no le gustó. No, no, no. Entonces no le gusta que se casen en los funerales. Ni que se maquillen. Ni que se maquillen. ¿Qué más, señora? Que su mamá la quería ver casada, dice Lidia Draco. Ah, mira. Ok. Pues sí, pero pues espérate tantito. Yo creo que dale su espacio a la despedida, ¿no? Pues no sé. Yo en esas decisiones son demasiado. Pues que ahorita ya estamos hablando de que ha habido fiestas, bodas. ¿Qué más hay en un funeral? Pues sí, pero pues si se casó, no se casó. ¿Qué más hay en un funeral? ¿Qué más se puede vivir así? Chisme a lo canico. Eso sí, también. Sí, sí. A ver, la gente que nos está viendo, ¿qué es lo más random, lo más extraño que les ha pasado en un funeral? ¿No? Tú ya hablaste de tu anécdota de que llegó la corona de la otra, ¿no? De la mante. De la mante. De la mante y terminaste clavándote el dinero. Sí, ya. Por chismoso. No me hagas revivir ese perro. No, la gente ya lo sabe. La gente no lo olvida. Fíjate que hay algo que aquí no se olvidan, ¿eh? Tus chismes. Mis chismes desde... Y todos tus delitos. Tienen una lista de delitos tuyos, los paranduleros, y ahí los tienen, y ahí te lo recuerdan cada cierto tiempo te lo recuerdan. Es que como todo el tiempo me los estás restregando, pues, ¿cómo no? Ernestina la aplicó. No, no vamos a hablar de Ernestina, ya, pobreza, apenas está descansando en paz. Sí, no, ahorita con Laura. Ahorita Laura. Ahorita Laura. Laura que se puede defender. Si no le gusta, ahí va a andar despotricando en contra de mí en el Twitter. No puede. Dimo que no pueda. Tienes este bloque. Dice el chavo ruco, Katy comiéndome, comiéndome y la gala comiendo tacos y la gala dándose aires de diva. Ah, ok, ok. Pues es que luego había mucho meme de eso, ¿no? De que tu novia se hace la fifí, no quiere comer tacos y Katy ahí zampándose con sus papas. Pero si gala le entra todo, ¿por qué no? ¿Por qué andan diciendo que no le gustan los tacos o qué? No, pues si come de todo. Si le entra todo en la casa. Ahí en la casa le gustaba mucho comer. Pues es que la criticaban porque se comía la comida de los demás. Y ella siempre ha dicho, yo soy de buen diente y la queso. No. Y a mí no me andan juzgando, dice mi gala. Tenga plato aborrecido. Sí, 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 sí. Oye.